¡Traviesos! Iniciamos un viaje de primera con Delta One. El trato es preferencial en cada etapa del viaje. Una vez a bordo, la atención es impecable y personalizada. Puedes disfrutar de exquisitas comidas preparadas por chefs reconocidos, acompañados de una selección de vinos premium. Aprovecha para relajarte en tu asiento totalmente reclinable. Cada detalle ha sido diseñado para brindar comodidad durante todo el vuelo. Desde la ropa de cama hasta la amplia pantalla de entretenimiento hacen que el vuelo sea placentero. ¡Bienvenidos a bordo! Vamos rumbo a la ciudad de Atlanta, donde conoceremos la casa matriz de la aerolínea Delta y viviremos el detrás de escena del aeropuerto con mayor flujo de pasajeros en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la aviación de Delta si usted es aficionado si usted es un geek de la aviación tiene que venir a este lugar va a tardar poco tiempo en hacer todo el recorrido pero seguro que se va a ir con unos datos que le van a encantar y con unas fotografías espectaculares de todos los aviones de Delta claro que sí el museo de Delta es uno de los mejores alrededor del aeropuerto es muy fácil llegar del aeropuerto estamos a cinco minutos en un auto puede ser uber taxi y se puede dedicar una hora una hora y media máximo para recorrer todo el museo donde tenemos guías que pueden hablar español para explicar todo el recorrido when you visit the Delta Flight Museum you'll be able to learn a little bit about the history of Delta Airlines one of the largest airlines in the world and one of the oldest airlines in the world will be able to you'll be able to go on two aircraft the 767 and the 747 that we're on now which you can learn a lot about how it flies how something this big would get in the air and we also have a full motion flight simulator one of only three places in the world where you can learn to fly a plane you'll you'll learn that Delta Airlines started as a crop dusting operation our very first passenger aircraft was a DC-3 aircraft only one left in the world that we that Delta pilots rebuilt themselves you'll learn about the spirit of Delta at Boeing 767 aircraft that was bought by the employees of Delta let's see you'll learn all about our service to Latin America and you'll also learn how a giant aircraft a jumbo jet like this one the 747 actually flies and all the inner workings of it what's going on while you're on board It's open to the public in general it costs $15 dollars and you can learn a lot about Delta that now we have a joint venture with LATAM and we want to know each other. Mi parte favorita es esta la experiencia 747 es aquí pueden aprender mucho sobre una de las aeronaves más grandes que se ha volado y aquí también podemos hacer fiestas a donde nos nos va muy bien son muy divertidas y es un lugar único para atender este tipo de eventos Delta me ha dado oportunidad intensidad es inmensas como por ejemplo ahora vivo en Chile soy expatriada de Delta a cargo de Latinoamérica y de verdad no hay límites para donde se pueda llegar nosotros tenemos una estrategia que definitivamente trata de cerrar las brechas en las comunidades donde vemos que hay las que las brechas son más grandes ciertas las disparidades más grandes acá en Delta contamos con muchas mujeres como líderes en esas posiciones de liderazgo y rangos altos cierto entonces para nosotros como que el enfoque de poder desarrollar el talento no solamente como mujeres pero también mujeres latinas mujeres morenas mujeres que traen algún tipo de diversidad en perspectiva no solamente en raza o étnica es súper importante para poder incrementar esa colaboración que realmente nos sube la productividad y hace que la experiencia de ustedes en nuestros vuelos sea la mejor super felices de estar en en Latinoamérica de tenerlos tan cerquita a través de nuestra alianza la TAM para nosotros es un orgullo poder viajar a nuestros países como yo como la colombiana nosotros siempre hemos tratado de venderle la idea a los americanos para que viajen de recreación y realmente sentir esas emociones y esas experiencias que solamente se pueden sentir en Latinoamérica y viceversa ustedes poder viajar a la Estados Unidos y conectarse con los quienes aman personas como yo que somos inmigrantes que realmente el avión tiene un significado tan grande o sea para mí el avión fue lo que me dio la oportunidad en este país por el avión estoy aquí la invitación de darles a ustedes la oportunidad de tener una experiencia de vuelo a unas conexiones realmente gigantes y estás contenta aquí? sí, muy contenta te amabas aeronaves? sí y qué tipo de avión es este? Boeing 747 wow, puedes decirme algo sobre esto? ok, esto no es un avión muy nuevo el avión es un avión de avión el avión en el medio es como el trono lo que se puede llamar algunos de los botones aquí pueden ser un avión de avión de la velocidad normalmente el avión en el lado izquierdo sería el avión de avión de avión la avión de avión bueno, quieres ser un avión de avión sí sí durante el día vamos a poder ver muchas cosas que pasan durante nuestra cualificación inicial cuando los estudiantes vienen aquí se convierten en asistentes de vuelo para Delta Así que vamos a poder llevar a cabo una evacuación, vamos a visitar nuestro avión dentro del agua, vamos a poder ver las puertas en las que nuestros estudiantes se tienen que certificar y ustedes van a tener la oportunidad de poner sus manos en las puertas, abrirlas, cerrarlas, sentir el peso, todas las cosas que conllevan convertirse en un azafato de esta gran compañía. Estos aviones los sacamos del desierto, los traemos aquí, las puertas funcionan, las ventanas funcionan y le damos situaciones tanto a los estudiantes como a los asistentes de vuelo que regresan a recualificarse cada 18 meses para ver cómo ellos manejarían esas situaciones dentro de su ambiente de trabajo, que es el avión. Bueno, vengan adelante, les vamos a pedir los que se sientan cómodos subiendo a hacer la evacuación, les vamos a pedir que se quiten los zapatos y los pongan allí en esa esquinita. Traviesos, estamos simulando un vuelo y también vamos a simular una emergencia. Estamos con el equipo de Delta y ellos nos están llevando a vivir esta experiencia. Solo la viven los sobrecargos. Esta vez la tenemos nosotros la oportunidad de vivirla y se las vamos a llevar a sus pantallas para que sepan cómo reaccionar frente a una emergencia. Manos al frente cuando vayan a salir del avión, manos al frente y brinquen solo para salir del marco de la puerta, no para la distancia, ¿está bien? Una vez se deslicen, abajo van a estar los muchachos del equipo listas para tomarlas abajo. ¿Esa evacuación en qué caso se da? Solamente cuando necesitamos sacar a todo el mundo del avión por cualquier situación. Fuego, no tenemos las ruedas, estamos en agua. Todas esas situaciones donde estamos más a salto afuera que dentro del avión vamos a llevar a cabo una evacuación. También les quería decir, nosotros tenemos diferentes tipos de evacuaciones. Lo que ustedes van a ver hoy es una que nos fue anticipada. Vamos a haber llegado al aeropuerto y cuando lleguemos vamos a perder las ruedas del lado derecho y nos vamos a caer con esos dos lados. ¿Está bien? Y por eso nosotros vamos a llevar a cabo la evacuación. Van a escuchar al piloto decir, no, es tiempo de empezar. Y nos van a ver a nosotros gritar, vamos a hacerlo todo, las luces se van a apagar. Así que para que estén listas para eso, ¿está bien? Cuando llegue el momento, brazos al frente y brinquen. Está bien, que la pongan como para abajo. Todavía me está latiendo el corazón a mil, estoy temblando. O sea, soy medio nerviosa con los aviones y esta experiencia es todo. Para eso estamos. Para asegurarnos de que ustedes están a salvo y de que logramos salir con esa evacuación con vida. Todo seguro. Así que están en buenas manos. Esta la podemos utilizar para poner a nuestros pasajeros dentro de ella y utilizarla como parte. ¿De dónde eres? Yo soy de Cali, trabajo aquí en Delta hace tres años y pues les mando un saludo a todos. Genial. Mi compañero Hamilton. Yo soy de Medellín, les mando un saludo a toda Colombia y llevo dos años en Delta. Un abrazo a todos. Gracias, chicos, por la experiencia. Estamos llegando a nuestro avión, el A350. Ok, somos los primeros. Los primeros en entrar a este avión, así que vengan adelante. Ok, en estos momentos nosotros vamos a entrar en un simulador que se llama el Airbus 321 y lo que estamos haciendo con esto es que tratamos de dar la experiencia completa en cuestión de lo que nosotros pueden ver. Entonces pueden verla a ella en este momento en que desde afuera podemos ver si está haciendo los procedimientos adecuados en cuestión de armar, desarmar y después eventualmente saber evacuar correctamente. Porque todo tiene un procedimiento en la manera en cómo ellos tienen que hacer las cosas como para asegurarse de que si vamos a evacuar este avión en 90 segundos tiene que ser adecuadamente y de la mejor manera. Ellos ahora de este lado van a poder ver cómo la gente viene evacuando hacia ellos y es algo como que uno trata de crear una realidad más nítida para ellos. En exactamente cómo se supone que hagamos el servicio de Delta en las diferentes cabinas. No hay mejor lugar donde practicar que en nuestro ambiente de trabajo que el avión. Así que hemos invertido para que esto sea lo más real posible a lo que van a encontrarse allá en la línea. Posición para impacto. Le da vuelta hacia arriba y la suelta. Adelante. Sí, no la tiene que tocar. Ella se abre solita. Esta ventana está en los 757 y los 767. Ambos aviones son de Boeing. Así que tenemos muchas similitudes entre los aviones. Hasta los pilotos pueden guiar el mismo avión. Así que esta ventana cuando uno va a operarla no tiene que estar mirando hacia atrás porque cuando uno la saque la ventana va a entrar al avión y la vamos a poner a colocar aquí encima sobre las sillas. Como ustedes pueden imaginarse, miren, la ventana pesa aproximadamente 49 libras. Así que para operarla vamos a quitarle el cover y vamos a alar esto hacia abajo y luego la vamos a poner aquí encima de los asientos. Tamara, generalmente cuando viajamos en una salida de emergencia nos preguntan si estamos dispuestos a ayudar a colaborar en caso de emergencia. Lo que vamos a simular es eso, ¿verdad? Eso, es eso exactamente cuando nosotros tenemos una emergencia en las mismas ventanas están escritas las instrucciones en fotos por si acaso y también en esa tarjeta de información que tenemos todos en el asiento delantero vamos a tener las instrucciones también en fotos. Cualquiera de las tres personas que se sienten aquí no se pueden bloquear, no se pueden choquear si no tienen que reaccionar. Porque cuando les preguntamos si están dispuestos es real. Si hay una emergencia vamos a contar con las personas que estén en estas sillas para que nos ayuden a sacar a todo el mundo del avión. Así que para abrirla te vas a poner de pie, vas a mirar hacia atrás, te vas a acercar a esa ventana, le vas a pegar el hombro derecho y vas a agarrar con la mano derecha el handle de abajo. Con la mano derecha, ¿cuál? ¿Esta? No, lo que está aquí, eso lo vas a aguantar, ¿ok? Vas a quitarle el cover a ese handle y lo vas a alar hacia abajo, va a venir la ventana. ¿Hacia mí? Hacia ti. Y luego te vas a virar y la vas a poner aquí, dale, hacia abajo. Tráela dentro del avión, sin miedo, luego vira y ponla de lado en la silla. Y ahí está. Y ahí evacuamos. Excelente trabajo. ¡Bien! Oye, mira. ¡Wow! Excelente. Excelente. Mira y pensaban que no podía. Muy bien. 49 libras. Super, miren, es curioso, pero todo esto me pone como alerta, me hace el corazón latir más rápido de solo imaginármelo. Ahora imagínense que esto sea en la vida real. Gracias a las sobrecargos y al personal que siempre está ahí atento y para Delta, pues la seguridad es prioridad. Así que, maravillosa experiencia. ¡Hom. Así que, maravillosa función y al personal que siempre está ahí atento y al personal que siempre está. ¡Hom 해� consiwa! ¡Traviesos! Hoy es un día privilegiado para todos ustedes porque me van a acompañar a hacer un recorrido por el Hartfield Jackson de Atlanta, el aeropuerto más ocupado del mundo. ¡Vamos! Un aeropuerto tan grande como el de Atlanta puede generar algo de pánico para algunos de los viajeros que llegan a este lugar, pero nos estamos dando cuenta y nos han contado que todas las señalizaciones en nuestro caso vienen en inglés y en español, pero además en cada salida ustedes van a encontrar un punto de información que les pueden brindar información en más de 38 idiomas. El aeropuerto es una de nuestras directrices digitales, tenemos 37 de ellas, que ayudan con información en el aeropuerto y te dan un mapa de diferentes lugares, así que puedes comprar por衣 o comer o ir a ver cualquier tipo de arte o algo así. ¿Es disponible en español también? Sí, lo hace, pero todavía estamos trabajando para hacerlo bien, pero la traducción no va a ir todo el camino como se supone. Presten atención a estos números que nos arroja el aeropuerto de Atlanta. Por el aeropuerto se movilizan 103 millones de personas al año, vuelan sin escala a más de 150 destinos domésticos y a más de 70 destinos internacionales, atienden 2.500 vuelos por día y por último, Atlanta está a dos horas de vuelo al 80% del mercado de consumo de los Estados Unidos. Entonces pueden aquí ver cómo comenzó la ciudad de Atlanta, las culturas que habían ahí antes, cuando llegó el ferrocarril. Una cosa muy importante de Atlanta es que aunque no haya puerto, está tan bien conectada con ferrocarril que tenemos acceso a muchísimos puertos como Sabana, como Jacksonville y luego al sur llegamos a los puertos ya más al área de Alabama y de Texas. Entonces aquí hay mucha industria porque estamos también conectados por el ferrocarril. ¡Vamos! ¡Vamos! So we are the world's most efficient and busiest airport for the last 21 years. And we have thousands of passengers that go through our airport. If you're coming to Atlanta, don't be scared. We have people that are here to support you. We can speak in many different languages as well as guest services individuals that will go and help you along the way to be able to get to your final destination. We invite you to see us. Thank you for coming. See you next time. ¡Gracias!